Corazón, cuando yo te veo, tu corazón estás creyendo Te lo puedo vivir, te lo puedo vivir Ahí va a estar la docena, yo me quiero amar Cuando estoy a su lado, en la boca, en tu boca, en tu boca, en tu boca Hey, 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 hey ¡Gracias! 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 No, no, no No creo que ni chichi, no, 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 no creo que ni chichi, yo solo tengo un pie chichi, y no lo puedo prestar, porque mi mujer es una, y hasta me puede matar. Si, si, si Que a los Gigi Y todos los Gigi que se vinieron preparados para bailar Y no sé qué digo Yo quiero ir a bailar completamente en vivo La Pancha de Guaro Todos los que vinieron a ayudar La Pancha de Guaro Recuerden que somos los originales de Zapata de Guaro La canción de Guarazán No escuche la lengua y yo sé que le va a gustar Por si quiera más Estamos conociendo nuestra música Y hoy Usted va a bailar Zapata de Guaro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!